Amigos, a un programa más del Mundo al Rojo. Hoy un programa especial sobre ese debate a tres que van a estar la señora Yolanda Díaz, el presidente del gobierno, el señor Sánchez, y el presidente del partido de Vox, el señor Abascal. Un debate que se caracteriza por la ausencia del señor Feijo, pero que va a tener muchísima emoción en el sentido de cómo el señor Abascal es capaz de enfrentarse a estos dos monstruos de la izquierda. Es una gran oportunidad del partido verde para recuperar un poco el ritmo de partido que parece que lo habían perdido los últimos días. Hoy tenemos muchísimos invitados, pero vamos a empezar a hablar de las dos principales invitadas que ya están aquí en el plató con nosotros. Con nosotros, doña Carmen Tomás, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué impresión tiene usted de este debate? ¿Qué puede proporcionar este debate? Veremos a un Sánchez nervioso, un Sánchez mentiroso, acompañado encima con su, digamos, escudera, la señora Díaz contra el señor Abascal. Bueno, Sánchez mentiroso, eso es un fijo en la quiniela, porque no se va a hacer otra cosa. Nervioso, pues hombre, digamos que algo habrá tenido que aprender del numerito que montó en el anterior y que le costó perder el debate, ¿no? Digo yo que hoy se controlará un poco, aunque en su ADN está y en su carácter está a ser bastante prepotente, seguramente despreciará a Abascal, despreciará al que no está, o sea, eso es innato. Entonces vamos a ver cuánto de eso realmente explota o si es capaz hoy de contenerse un poco más y dejarle un poco el papel de contra Abascal y contra Feijóo, o sea, un poco más, digamos, bélico, ¿no?, a Yolanda Díaz, que está histérica, según hemos podido ver, que nos quiere convencer de que va en taxi por la vida, o sea, por favor, si viven 400 metros cuadrados en el ministerio, a nuestra costa. Bueno, entonces yo espero que Abascal aproveche la oportunidad, obviamente, que se le ofrece de poder transmitir su mensaje, cosa que le cuesta bastante a Vox, pues porque no está en todos los sitios y le hacen un poco el vacío y luego pues le tiran cosas en los mítines y tal, más el numerito, ¿no?, que a poder haberse expresado. Yolanda Díaz va a hacer piña con Sánchez, eso está claro, o sea, no se van a dar patadas ninguno de los dos, ya lo han hablado y ya lo tienen todo pergeñado. Y a mí lo que más me voy a estar apuntando es cuántas veces nombra y quién afijó. ¿Cuántas veces van a nombrar al ausente y cuántas veces le van a sacarlo del narcotraficante y tal? Yo espero que Abascal le diga, oiga, para narcotraficante con la que se besó usted el otro día en plan machista, porque ella le iba a dar la mano. Yo creía que cuando un hombre te acerca la mano, es que no te quiere que le beses ni besarte, ¿no? Pues a que se tiró en plancha. De todo, puso una cara a ella como diciendo, pero este hombre... Pero que si yo te he dado la mano, ¿a mí para qué te tiras en plancha? Bueno, pues el superfeminista en plan sumisión. Sí, claro, pero el superfeminista nos demostró que tiene bien poco de todo. Bueno, total, que vamos a ver lo que pasa. Ahí está el asunto, yo creo, en ver un poco cómo se mueven en estos aspectos que he dicho, más o menos los tres. ¿Usted qué opina, doña Alicia? ¿Cree que es la última oportunidad de Abascal de recuperar el tiempo del debate? Sí, yo creo que es una buena oportunidad, sobre todo para explicar el programa y para explicar una serie de cosas que efectivamente Vox lo tiene más difícil porque no se le facilitan los medios. Y desde luego yo no espero ningún milagro y no espero del señor Sánchez más que mentiras. Pienso que sí, que va a estar igual de nervioso porque la verdad es que no tiene mucho que defender ni de su trayectoria ni de su gobierno, ni del tiempo que está de gobierno. Y bueno, la señora Díaz va a hacer piña con Sánchez en contra de Abascal. Pero vamos, no creo que Abascal tenga ningún problema para ponerles en evidencia y para marcar la cantidad de incongruencias que puede tener esta izquierda caviar. Pues amigos, un debate que no sé si tenemos ya, ha empezado ya el debate, a ver si los compañeros nos pueden poner las primeras imágenes. Todavía no ha empezado. Pues un debate donde lo que está claro es que es el momento de Abascal, el otro debate fue el momento del señor Fijó y ahora Abascal es el que puede dar lo de pecho frente a Sánchez y la señora Díaz, es el que más puede ganar. Si es capaz de hacer un debate contundente, un debate centrado en los temas importantes, pues puede de nuevo dejar a Sánchez como un auténtico mentiroso. Pero veremos, veremos a Sánchez pues marcando esas pautas, veremos a Sánchez contando que no ha pactado con los filotarras, que no ha pactado con los golpistas, que no hubo indultos, que él no ha pactado tampoco con Podemos. Veremos a un Sánchez como siempre, contando un mundo virtual que no tiene nada que ver con la realidad. Sí, es que Sánchez es Sánchez. O sea, tampoco va a inventar ahora otro personaje, ¿para qué? Pero al contrario, inventa, inventa continuamente. Sí, pero Sánchez es como es y bueno, pues aprovechará para dar a diestra y siniestra la extrema derecha, el franquismo, la vuelta a las eras geológicas, no sé cuántas atrás, el mundo en blanco y negro y todas estas cosas que dicen últimamente y que no les han servido para nada, como hemos podido comprobar, no ya las encuestas, sino el 28 de mayo. Pero bueno, yo creo que insistirá en eso y más teniendo ahí a Bascal, que es la, vamos, le falta el rabo y los cuernos. Y feijó, 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 le andarán dando por todos los lados que puedan y yo no espero mucho más de Sánchez. O sea, Sánchez ya, si es que Sánchez solo puede perder, porque ya ganar no va a ganar nada. Y la postura de Yolanda Díaz, de Yolanda Díaz tendría que aprovechar también el debate, sobre todo para meterse con Sánchez, porque digamos, en los últimos días es Sánchez el que le ha ido poco a poco gilmando de ese voto, que se está yendo al voto útil, entre comillas, de la izquierda. Pero si tiene una actitud sumisa, como lo que se prevé, puede perder también su oportunidad. Ya, pero lo que cuentan es que han estado preparando el debate los equipos de los dos, que los papeles los tienen muy repartidos, se necesitan mutuamente. Sánchez necesita que Yolanda le vaya mejor que lo que dicen las encuestas y a él también necesita que le vaya mejor que las encuestas, porque como sea como los 105, vamos, se arma la marimorena en el Partido Socialista. Pero ¿cómo se van a cascar el uno al otro si estaban los dos en el gobierno y han sacado todas esas leyes nefastas, nefastísimas? Claro, quiero decir que no pueden ir de contrincantes, tienen que ir los dos contra Bascal y desde luego tienen muy poca defensa porque es que tienen detrás todo lo que han hecho. Y desde vos, ¿cómo se ve esta oportunidad para Bascal? Una Bascal que se ha estado quejando mucho de los medios, y ya tiene un espacio mediático brutal para lanzar sus mensajes, ¿no? Sí, yo no creo que tenga ningún problema en poner en evidencia todas las mentiras y bobadas que van a decir, en mi opinión, sus dos contrincantes. Más, a Bascal se explica bien, a Bascal da una sensación siempre pues de tranquilidad, de estabilidad, explica las cosas y desde luego los planteamientos de Vox no pueden ser más que puro sentido común. Por lo tanto, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo es que ya doy por ganadores y perdedores a los contrincantes, pero es que realmente la pena es que no se feo. Vamos a conectar porque ha empezado hablando a Bascal. Adelante. De los hechos que ustedes conocen y de los hechos que ustedes padecen. El primero, que los españoles se han empobrecido durante estos cuatro años. Y el segundo, que el señor Pedro Sánchez ha destruido parte de la riqueza de España. Derribando centrales térmicas cuando las familias no podían pagar la luz. Esto lo negará. También dinamitando presas en mitad de una sequía. Esto también lo negará. Será más difícil que niegue el hecho de que han prohibido en el Congreso de los Diputados la exploración de recursos naturales en un momento que los españoles estamos ahogados por la deuda. Estos son los hechos económicos de este gobierno. Ustedes los conocen, ustedes los padecen y ni todos los trucos del mundo podrían ocultarlos. Por eso ahora veremos excusas, interrupciones y mentiras. Cuando quieran. Bueno, pues buenas noches. En primer lugar, gracias a la Televisión Pública por facilitar este debate. Y yo quiero hacer una declaración de intenciones. Quiero hablar de los problemas de la ciudadanía. Miren, ustedes se van a encontrar aquí tres propuestas. Se van a encontrar la propuesta del señor Feijó y del señor Abascal. Que nos quieren hacer retroceder en el mundo del trabajo y de la economía 50 años atrás. Y lo digo porque el señor Abascal y el señor Feijó, que representan exactamente lo mismo aquí. Está representado por el señor Abascal. Pues fíjense, quieren que una limpiadora. Por ejemplo, trabajen hasta los 70 años. Quieren privatizar las pensiones públicas. O quieren, el señor Feijó y el señor Abascal, implantar la mochila austríaca en nuestro país. Van a ver una segunda propuesta que dicen que las cosas están bien. Que hemos de conformarnos con lo que tenemos. Yo voy a defender la propuesta de sumar. Que lo que queremos es ganar derechos. Queremos vivir mejor. Y para vivir mejor planteamos tres ejes en esta primera parte. Tenemos que vivir mejor industrializando nuestro país y generando miles de puestos de trabajo verdes. Tenemos que vivir mejor subiendo los salarios, subiendo más el salario mínimo y reduciendo la jornada laboral. Y también tenemos que vivir mejor teniendo una fiscalidad que sea justa. Fíjense, en España hay privilegios. La fiscalidad no es justa. Un pequeño autónomo, una peluquería, tributa al 17,5%. Una gran empresa lo hace al 3,8%. Ustedes saben que me gustan los datos. Yo hoy me voy a centrar en las soluciones para la cesta de la compra, los alquileres y las hipotecas en mi país. Buenas noches y enhorabuena también a la televisión pública por celebrar este debate. Este es el último debate que vamos a tener antes de las elecciones. Y me gustaría aprovechar para reconocer el esfuerzo de todos los españoles y españolas que han desarrollado durante estos difíciles años que nos ha tocado vivir. Porque todos recordamos cómo empezó esta legislatura. Esta legislatura empezó con una pandemia, con los profesionales sanitarios dejándose el alma, la gente confinada en sus casas, los aplausos en los balcones, el gobierno buscando mascarillas, respiradores por todas las partes del mundo, al tiempo que lo que hacíamos era proteger a los trabajadores, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas. Y los otros, caceroladas y diciendo que un gobierno democrático es un gobierno ilegítimo. Pero lo superamos. Y llegó la vacuna. Y nos convertimos en líderes mundiales de la vacunación. Y los otros, antivacunas y negacionistas. Y lo superamos. Y llegó la guerra. Y con la guerra lo que llegó fue un alza de los precios del coste de la vida, de los precios de la energía, de los precios de la luz. Y otra vez, de nuevo, ellos intentando boicotear la solución ibérica, los fondos europeos, oponiéndose a todo, a la subida del salario mínimo interprofesional, a la revalorización de las pensiones. Ahora dicen con desfachatez que ellos han apoyado la revalorización de las pensiones. Pero no es verdad. Es una auténtica mentira. Y así llegamos a estas elecciones. Y tenemos que elegir. Y hay que optar. O optamos por aquellos que hemos estado trabajando día y noche durante estos últimos cuatro años para proteger a la gente o damos la razón a aquellos que lo único que han hecho ha sido destruir y ahora mentir. Pues ahí tenemos, amigos, un Pedro Sánchez que ha empezado desde el negacionismo, desde la guerra de Ucrania y atacando directamente al señor Abascal. Un señor Abascal que, bueno, ha empezado atacando, pero no con la fuerza que se esperaba. Y la señora Díaz pues hablando de las limpiadoras. ¿Qué opina usted? Bueno, un poco lo que viene haciendo Sánchez, que es hacerse la víctima. Estaba yo buscando mascarillas y respiradores y estos estaban haciendo caceroladas. Mentira, todavía nos encerró en casa. Luego vino y lo superamos y todo. O sea, pues eso, se ha hecho la víctima. Gracias a mí y todo esto hemos superado, hemos superado la pandemia, hemos superado la guerra, hemos superado todo y tal. Y en un tono un poco más, o sea, se ve que ahora ha bajado un poco los decibelios. Vamos a ver cuánto le dura, porque esto a Sánchez le puede durar poco. Y Abascal, bueno, vamos a ver, en el primer turno ha dicho vamos a escuchar mentiras y tal, pero yo creo que tiene que aprovechar para venderse él. Venderse él, ya tendrás tiempo de decirle al otro que es un mentiroso cuando empiece a hablar y mienta, ¿no? Y Yolanda Díaz, pues nada, vendiendo su... Habla de climatizar. No, es que ahora está con el cambio climático. Es increíble. Que es interesante. En este momento es lo que más nos permite. Voy a hacer una pregunta, aquí tenemos dos mujeres. ¿El cambio climático es diferente para las mujeres que para los hombres? Tiene esto del género. Hay perspectiva de género. Cuando venga un apocalipsis y un inverno nuclear, los hombres, ¿qué pasa? ¿Que van a subir y las mujeres van a morir? Sí, porque sos unos machistas y os moriréis todos. No, 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 según ellas al revés. Que somos unos machistas y morirán las mujeres. Pues de eso nada, que ni te lo crea, bonita. Muy rápido. Bueno, rapidísimamente. Bueno, pues que la señora Díaz ha aprovechado para hacer un... Le voy a volver a colocar porque está el presidente de su partido hablando en estos instantes. Adelante. Bueno, a ver. En nuestro programa electoral y también se ha dicho que nosotros tenemos la misma posición económica que el Partido Popular. Cuando el Partido Popular coincide mucho más con ustedes en las políticas económicas que vienen de los burócratas de Bruselas. De hecho, el PIN que lleva en la solapa de la Agenda 2030, el señor Pedro Sánchez, es un PIN que llevan los señores del Partido Popular. Los señores del Partido Popular y del Partido Socialista han votado en el Parlamento Europeo durante esta legislatura juntos el 88% de las veces. Entonces, hace unos días los socialistas, también los socialistas españoles, votaron el inicio de la tramitación de una ley con un nombre muy bonito, que es la Ley de Restauración de la Naturaleza, pero que oculta que quiere eliminar todas las barreras fluviales y que terminaría con todas las tierras cultivables en España. El problema que tenemos es que tenemos el gobierno más caro de la historia, el que usted preside, con 800 asesores, un gobierno despilfarrador, un gobierno que además en el peor momento ha aprovechado para acometer la mayor recaudación fiscal, y un gobierno que apuesta por el gasto destructivo de la economía, y eso es lo más grave, con la aplicación de la Agenda 2030, señor Sánchez. Si todo ese dinero empleado en destruir nuestra economía, en derribar las centrales térmicas, en derribar las presas, se emplease en un plan hidrológico nacional, en la verdadera reindustrialización, en apostar por la España vaciada, el panorama económico en España cambiaría por completo. Y nuestra propuesta fiscal, muy al contrario de lo que plantean ustedes, es una propuesta que apuesta por los españoles más desfavorecidos. A ver, yo creo, señora Bascal, que ustedes no tienen ninguna solución para los agricultores, los ganaderos y tal. Bueno, señora Rubio, ¿qué opina usted de su líder, de estas dos primeras intervenciones? Parece que no termina de hilar un mensaje contundente. Sí, bueno, frente a la señora Díaz, que lo que ha hecho ha sido una especie de carta de los Reyes Magos, y que de lo que va a hacer y no ha hecho, mientras ha estado en el gobierno, o sea, ha hecho una sarta de buenas intenciones y de deseos que en muchos casos no se pueden poner en marcha, y en otros casos que no las ha puesto, hemos tenido al señor Sánchez con una gestión de la pandemia absolutamente demencial, con la cantidad de ancianos que murieron, con todos los problemas que hubo comprando mascarillas, que luego resulta que les estafaron y no venían, haya sacado o se ha sacado dinero todo el mundo, es decir, que además haga, o sea, del desastre, haga virtud, porque es que este hombre tiene un rostro de cediamiento. En cambio, yo creo que, bueno, que Abascal está señalando uno de los enormes problemas que tenemos, que es esa imposición de las élites globalistas, en el caso de Europa, que está tratando de dejarnos sin una soberanía de dos cosas importantísimas, que es la alimentaria y que es la energética. Y verdaderamente eso es gravísimo porque eso va a afectar a todo. Y luego, naturalmente, el gobierno de Sánchez ha hecho un auténtico desastre económico, o sea, ha desferrado dinero como si no hubiera un mañana, que para que el paso que vamos no va a haber un mañana. Perdona, me están diciendo que tenemos problemas con tu audio. Vamos a conectar con Don Fran Simó, que está en Sky. Y vamos a... Don Fran, ¿me escucha usted? Perfectamente. ¿Qué le parece a usted estos primeros compases del debate? La presentación a la señora Díaz, bueno, el señor Sánchez, su mensaje, le vemos más tranquilo, señor Sánchez. El señor Abascal, en principio, bueno, parece que no termina de lanzar los torpedos a la línea de flotación, pero ¿usted cómo lo está viendo? Bueno, pues yo lo primero que agradezco que por fin en este país hay un debate de izquierda contra derecha y que se diga claramente. No hay que engañar a la gente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es una oportunidad para Santiago Abascal, desde luego, de contar lo que pueden ser sus políticas y de ver qué es lo que hay. Y es una nueva forma de ver esto de Abascal en la oposición, el gobierno de... Porque pensad que ahí hay un ministro y está una ministra y el presidente del gobierno. Entonces, supongo yo que Yolanda Díaz le ferenderá la gestión del gobierno al que pertenece. Es un poco cafiano. Es verdad que resulta raro que no esté... Yolanda Díaz está hablando del cambio climático que existe. Dice, pues evidentemente, claro que el cambio climático existe. Pero lo que no existe es la mentira del apocalipsis climático que usted vende, claro. Claro, a ver, detrás de todo esto y detrás del pin que lleva el presidente del gobierno, lo que es un negocio brutal para... de miles de millones de euros. O sea, no nos equivoquemos. Entonces, claro, es un poco vergüenza que ahora que yo espero, y acaba de empezar el debate, pero yo espero que de verdad pongan encima de la mesa políticas reales. Pero no políticas reales absurdas de vamos a regalar 20.000 euros a los jóvenes. Oiga, ¿y esto de dónde va a salir? Porque es que si nos ponemos así, Abascal lo tendría que tener muy fácil. Pues yo le regalo 30.000, pues yo 40.000, yo 50.000. La estupidez de la política actual, yo creo que hoy puede ser un buen momento para que la oposición, en este caso representada por Santiago Abascal, bueno, pues ponga cordura y sensatez en la locura de gobierno que tenemos actualmente y que además está representada en la televisión española. Pero no lo corte porque vamos a conectar con Abascal, que está hablando en estos instantes y luego comentamos lo que ha dicho. Esa ley climática con un nombre tan bonito que votaron ustedes en el Congreso es precisamente la ley que impide la exploración y explotación de nuestros propios recursos naturales y energéticos cuando estamos padeciendo la dependencia energética, que nos ha dado tantos problemas precisamente en Europa, especialmente en alguna nación como Alemania. Si no podemos explorar nuestro gas, si no podemos explorar nuestros hidrocarburos. Por cierto, la Unión Europea ha decretado recientemente que la energía nuclear y el gas son verdes. Ustedes en estos se ponen en contra de la Unión Europea. Pero España tiene que apostar por todo tipo de energía. Tiene que apostar incluso por la energía térmica mientras las familias no llegan a final de mes. El problema es que aquí derriban ustedes las centrales térmicas, como la de Carboneras en Almería, y la maquinaria se lleva a Marruecos. Y en Marruecos las levantan. Y están muy preocupados por el cambio climático, pero la atmósfera también se ensucia en Marruecos. Y en China, donde levantan 20 térmicas por cada una que echan abajo en España. Y la atmósfera no tiene fronteras. Con lo cual, me da la sensación de que ustedes lo que quieren hacer en una posición casi supremacista es alejar de nosotros la contaminación y condenar a las clases más desfavorecidas, señor Sánchez. Ustedes siempre, con el fin del mundo, con su nueva religión, pero los españoles no llegan a final de mes. Y quienes pagan el pato de esas políticas verdes, con nombres tan bonitos, son precisamente los agricultores, los ganaderos y los españoles más desfavorecidos que ya no pueden entrar al centro de las ciudades porque no pueden comprarse un coche eléctrico en las ciudades de menos de 50.000 habitantes. Porque usted ha ido también más allá que el resto en la aplicación de estas políticas. Usted no es un ejemplo. Usted es la excepción ibérica en el peor de los sentidos. A ver, la verdad es que me conmueve el señor Abascal porque se preocupa mucho por la gente humilde, por la gente que efectivamente no llega a fin de mes. Don Fran, ha escuchado usted la intervención de Abascal. ¿Qué le ha parecido, sobre todo, después que más o menos le están echando la culpa de que la gente no tenga luz porque la culpa es de vos? La gente no tiene luz, es porque las condiciones económicas que han dejado esta gente son miserables. El socialcomunismo patrio no tiene vergüenza, de verdad. Es que no la tiene. Es que están gobernando ellos. Ellos son los responsables de que tengamos la tasa más alta de pobreza infantil de la Unión Europea. Ellos son los responsables de los 368.000 millones de euros que nos dejan colocados de deuda en la gestión de estos señores. Es que tocamos a 8.000 euros por español, contando niños, abuelos. 8.000 euros tienen ustedes de hipoteca más que cuando estos señores llegaron. ¿Han pedido ustedes un crédito al banco? Pues esto es lo que nos han dejado estos señores, por persona en España. Y tienen la cara dura, la cara dura. Pero si el campo español está destrozado. Pero esta gente habla con algún agricultor. Pero es que es una vergüenza, de verdad. Las políticas que están siguiendo por parte de la Unión Europea y por la parte de la Agenda 2030, ese pintan asqueroso que tiene colgado este señor, o puesto en la solapa este señor, y que representa lo que está haciendo el gobierno español, hacen que usted y yo no podamos entrar en el centro de nuestra ciudad con un coche. Aunque nosotros tengamos el coche antes de que haya sido la ley. Es que esto es tremendo. Es que esto es tremendo. Y que le hagan responsable a Abascal de esto. Hombre, yo si fuera Abascal, les daba las gracias en directo, porque cada vez que hablan yo creo que Abascal tiene 5.000 votos más. Aparte de esto que estamos viendo, de que Abascal, pues diga usted que puede tener 5.000 votos más, ¿tendría que Abascal centrar más el mensaje en cosas más concretas y no dispersar tanto, digamos, lo que dice? ¿Ser más concreto, lanzar más, digamos, titulares para que llegara más al público? Yo creo que Abascal tendría que incidir en una cosa que es muy obvia para los españoles y hay que empezar a abrirles la mente, ¿no? Open your mind. La verdad es que ¿cómo vivió usted mejor? ¿Antes de que estuvieran estos dos en el gobierno o ahora? Es así de sencillo. ¿A usted le llega el dinero a fin de mes? ¿A usted le sale más barato la compra de la cesta? ¿Usted puede irse a hacer unas buenas vacaciones? Porque es que la respuesta es que no. La respuesta es que cuando uno va al supermercado cada día, con el mismo dinero puede comprar menos cosas. Y ese mensaje es el que yo creo que hay que hacerle llegar a la gente y que la gente lo entienda. Y que hay otras políticas que no son las de esta gente, que no tienen nada que ver con la izquierda, ni con la derecha, ni con ser facha o no ser facha. No, no, no. Tiene que ver con la racionalidad de las cosas. Y que ese mensaje es el que tiene que, creo yo, que tiene que abascar, hacerle llegar a la gente. Porque eso la gente lo entiende. O sea, la gente va a comprar todos los días comida. Entonces. Pues don Práximo, recibo un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí en este programa especial Debate a 3 del Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo a todos. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar presentando a don Hugo Hacha. Don Hugo, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues verdaderamente muy, muy sorprendido con algunos conceptos y muy interesado en algunos detalles que desde el otro lado del Atlántico a veces no se ven. ¿Y qué le más le está sorprendiendo de todo este debate? Bueno, primero que nada los aspectos en común, ¿no? Algunos argumentos que vengo escuchando acá cuando hablan de la guerra de Ucrania como un factor ignorando el por qué llegamos a la guerra. Las concesiones que le hicieron en algún momento desde el centro de esta Europa dominada por una corriente política al señor Putin. ¿Cómo llegamos a Nord Stream? ¿Cómo llegamos a un estado de indefensión que tiene hoy día la Bundeswehr alemana con un 18% de capacidad operacional inmediata? ¿Cómo llevamos el tema de la cuestión del COVID? Que sí, indudablemente nos afectó. Pero, ¿qué grado de responsabilidad tuvieron las organizaciones internacionales que se equivocaron en los científicos, se equivocaron en el metodológico? Por ejemplo, bueno, perdónenme un momentito porque está el señor Abascal. Pónganos el debate. Está ahora en directo el señor Abascal respondiendo a la señora Yolanda Díaz. Que han cotizado en España. Estamos en cerca de los 21 millones. Lo que usted no puede ocultar es que ese conjunto de personas han cotizado menos horas. ¿Eso qué significa? Que la gente trabaja muchas menos horas, que la gente tiene salarios mucho más bajos, que la gente no puede pagar un alquiler, no puede acceder a una vivienda. Y que ustedes condenan a los jóvenes a no poder formar una familia. Eso es exactamente lo que está pasando. Los datos de los que usted se muestra tan orgulloso tienen esas consecuencias. Nos han reprochado que no les hemos apoyado en nada. Es verdad. No les hemos apoyado en nada. Es más, si alguna vez nos hemos equivocado ha sido cuando nos hemos abstenido y ustedes han conseguido sacar votaciones adelante. Pero no les hemos hecho falta. Ustedes han conseguido con sus aliados aprobar muchas cosas. De hecho, con el patriotismo de Bildu, esa fuerza política tan respetable, han aprobado ustedes una reforma laboral. Y no sé si usted es consciente de que Bildu no quiere lo mejor para España. Quiere una España a la que las cosas le vayan mal. Y por eso le apoya a usted. Y por eso es usted el culpable de la situación económica. Vienen aquí a reprocharnos a nosotros nuestro programa. No se lo han debido leer, sino que lo están manipulando. Pero lo cierto es que son ustedes los culpables de la situación económica. Señora Gascale, Bildu votó con usted en contra de la reforma laboral. Efectivamente. Bildu votó con usted en contra de la reforma laboral. Primero, infórmese. Efectivamente, como dice la vicepresidenta, Bildu votó en contra de la reforma laboral. Si ustedes no creen en la ciencia para las vacunas ni tampoco para el cambio climático, pues evidentemente no van a creer en las estadísticas oficiales no solamente de España, sino también de Europa. En fin, le he dicho me conmueve porque usted ha votado en contra de la subida de las pensiones, también se ha opuesto a la subida del salario mínimo interprofesional y usted anuncia, como dice la vicepresidenta, que van a su primer impuesto. Pues amigos, ahí lo tenemos al señor Sánchez mezclando las vacunas, el cambio climático, que si la abuela fuma... Bueno, esto es increíble. Bueno, y lo peor es que Abascal ha tenido un momento de entrar al trapo. O sea, cuando... Es que olvídate de sus rollos. Tú vete ahora, como ha dicho ahora. Ha dicho, vamos a ver, todos esos datos que están dando de empleo, es que, vamos a ver, si es que la gente trabaja menos horas, son contratos a tiempo parcial, más del 40% de los que se firman. La gente firma 5 y 6 contratos en el mes. O sea, si eso es empleo de calidad, como le venden... O sea, ahí es donde tiene que estar. Déjate de seguirles el rollo con lo verde y el cambio climático y que no podemos los minerales. Que eso no es ahora mismo lo que le interesa a la gente. Claro, eso es un tema muy técnico, muy concreto. Le están haciendo entre los dos la pinza porque lo tienen preparado y está entrando al trapo. O sea, no tiene que entrar al trapo porque es que pierde el tiempo. Porque son dos grandes mentirosos. Entonces, lo que tienes que hacer es tú a vender tu película y a, por supuesto, con datos, poner en evidencia la mentira que está contando. Bueno, a mí me parece que está sacando temas que son importantes. Es que, a ver, el electorado tiene unos intereses muy variados. Pero para el gran público tiene que ser algo ágil, tiene que golpear, tiene que meter un mensaje que le deje en evidencia al otro. Hay mucha gente preocupada por las terribles políticas que se están haciendo a nivel de administración del agua, a nivel de que no podemos efectivamente hacer ningún tipo de extracción de gas o de cualquier tipo de riqueza energética. Sí, pero ya está. Es preocupante. Ya, bueno. 20 segundos. Ya, pero el hombre ahora ya está entrando. Es verdad que también hay gente preocupada por la desastrosa situación del empleo, la desastrosa situación de la economía. Vamos a darle oportunidad. No, es que le quedaban dos minutos. Y le quedaban dos minutos, según han dicho ahora mismo, de economía. A ver, vamos a conectar de nuevo con el debate. Su discurso no es real, señora Bascal. No es real. Y también, señor Sánchez, yo en las pensiones las vamos a defender, pero nosotros saben que tenemos una línea roja y no se va a alargar la edad de jubilación. Bueno, en cuanto a los datos, yo había anunciado los datos que ustedes iban a dar, que son datos que no llegan a las casas, que las personas que nos están escuchando detrás del televisor dicen estos datos son los datos de los poderosos que nosotros no notamos. Usted antes de venir aquí ha hecho una foto fija de la inflación del 2%, pero usted, claro, nos oculta que la inflación bajo su mandato ha aumentado un 16% acumulada y en alimentación un 31% y un 22% en el calzado. Y usted ha utilizado la inflación para recaudar más en vez de para bajar los impuestos, en vez de para aliviar la carga fiscal. Por eso nosotros apostamos por una gran rebaja fiscal con dos tramos del IRPF, porque sabemos que las grandes rebajas fiscales sirven en el medio plazo para recaudar más. Y por eso también apostamos por eliminar impuestos injustos y cuotas injustas, como la cuota de los autónomos, porque los autónomos deberían pagar únicamente en función de sus ingresos. Y esto se puede hacer si se acaba con el despilfarro político, si se deja de subvencionar la industria política, las duplicidades, la financiación de partidos, sindicatos, organizaciones patronales, todo tipo de lobbies ideológicos. Y sobre todo se puede hacer si terminamos con el gasto destructivo que ustedes emplean en dinamita para volar las térmicas, para volar las presas que debería emplearse en la creación de grandes infraestructuras en vez de financiar a Marruecos, como hacen ustedes, para pagar allí las políticas hidráulicas que aquí prohíben. Señora Abascal, que nos hable usted de esto, viniendo el chiringuito, si me permite, de donde viene, es muy grave. Y recibiendo 10 millones de euros de financiación pública, y recibiendo su partido 10 millones de euros de financiación pública. Es muy grave. Apliques un poco la coherencia. Pues ahí, amigos, parece que Abascal empieza a centrar el debate y le ha hecho ya daño, por lo menos, a la doña Rogelia. Pero, claro, tiene que insistir ahí, en cosas concretas. Ahí es donde tiene que centrar el debate, porque esta gente lo va a manipular, lo va a centrar en cuentos chinos, en derechos sociales, en historias raras, que verdaderamente no nos interesa. Él tiene que centrarse en los problemas de la gente, como ha hablado, para los autónomos, que paguen en función de lo que ingresen. El problema de la gente que no llega a final de mes, cómo suben los precios. Ahí está, ahí está el debate, y ahí es donde tiene que ganar el debate, el señor Abascal. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que debe primar siempre la sensatez sobre el discurso vacío. Me preguntaba usted sobre las cuestiones que yo encuentro en común. Hoy día, desde los Estados Unidos, a donde yo soy un ciudadano y un elector, me pueden hablar mucho desde la perspectiva del discurso, pero cuando yo voy al supermercado y tengo que comprar, no importa si nominalmente mi ingreso ha subido, si el costo de vida se me ha triplicado. No hay un efecto, y tiene que esa sensatez trascender el debate de lo ideológico. Escucho el tema de la cuestión de las pensiones. ¿Cuánto le puede beneficiar a un jubilado, un aporte porcentual que se ve triplicado por el índice de inflación? Al final del día, eso es lo que le tiene que interesar al ciudadano, y esa es la diferencia que se tiene que marcar para darle a ese ciudadano una opción distinta. O sea, que usted está de acuerdo que hay que centrar el debate en los problemas que vive día a día el ciudadano. Vuelvo a repetirle, yo radico en un estado que es el estado de Texas. Las respuestas que dio el gobernador de este estado, por ejemplo, frente a la emergencia sanitaria que nos planteó el COVID, no fue ni la restricción de la actividad económica, ni la implementación de medidas que después se revelaron técnicas y médicamente no apropiadas. ¿Y cuál es el estado de mayor crecimiento a donde hoy día estamos recibiendo a las empresas de California, desde lo que es Tesla hasta lo que es Amazon? Es Texas. Porque se mantuvieron las condiciones necesarias para que el ciudadano se desarrollara socioeconómicamente y tuviera las garantías mínimas. La Comunidad de Madrid, acaba de Texas, Texas es la Comunidad de Madrid. ¿Dónde? La libertad de empresa. Está hablando ahora, Yolanda Díaz, diciendo de una reforma fiscal justa. Sí, justa. Una reforma fiscal justa es que tengamos que trabajar siete meses para mantener a todos los comunistas que ya enchufan. Esa es la reforma fiscal justa. Los 42 impuestos que nos han subido y la recaudación extra, además de la inflación, la recaudación. Porque las medidas que tomaron para ayudar a la gente, o sea, por ejemplo, los 20 céntimos de la gasolina, al final, ¿a quién benefició más? A gente que no lo necesitaba. O sea, es que han hecho todo, todo lo que han hecho ha sido de cara a la galería gastar dinero, gastar dinero. Habla ahora del paro, ella. Claro, el paro directamente nos ha escondido a los parados. La mayor tasa de paro de la Unión Europea tenemos. Ya ni Grecia tiene la tasa de paro que tenemos nosotros. Tenemos un 25% de paro juvenil. Un millón y medio de personas que tienen un contrato que trabajan unos días y luego están en casa pero no figuran como parados. O sea, de algo no puede presumir esta mujer es del mercado laboral. Es que somos el farolillo de Europa, de entera, de toda Europa y de la OCDE, por ahí andamos. O sea, que ahí es donde hay que... O sea, su política económica ha sido un absoluto desastre. O sea, a mí no me hable del PIB y de... Bueno, ha salido el dato de deuda pública y se ha gastado 370... Ha incrementado la deuda pública en los cinco años que lleva Sánchez en 375. Dice ahora mismo, Yolanda Díaz, que la lista de esperas es el preámbulo a la privatización de la sanidad pública. Por lo tanto, los que están haciendo el preámbulo a la privatización pública de la sanidad pública, principalmente son socialistas, porque donde más son la lista de esperas son donde gobiernan los socialistas. Las comunidades autónomas donde gobiernan ellos. Esto es de Aurora Boreal. Pero bueno, es lo que esperábamos. Son unos mentirosones. Si es que, de verdad, si hay alguna cosa que caracteriza a la izquierda es la pésima gestión económica, el gasto absolutamente desproporcionado, que además no va a los sitios que dicen, sino que va a enchufar a los suyos a nuevos chiringuitos y eso, y la gestión de los organismos públicos que es nefasta. Entonces, que encima saquen pecho, es que de verdad... Pero bueno, que eso se desmonta, vamos, o sea, como ha dicho, le ha dicho a Vascar, que la inflación es una cosa que se acumula. O sea, no me venda ahora que hoy que bien estamos que solo ha subido un 2% la inflación. No, no, no. Que desde que usted gobierna llevamos un 15% de inflación y los alimentos un 30%. O sea, la inflación no se mide hay este mes que bien me ha ido y me olvido de todo lo anterior. No, eso es algo que se acumula. Y de todas formas, a Vascar, yo creo que tiene para lanzarle un misil directamente ahora a esta señora y decir dónde están los parados que usted ha escondido. ¿Cuál es el número de los finjotis continuos? Exacto. Díganoslo. Que todos los meses nos lo oculta. Pero es que tiene que ir así, tiene que ir a por todas. O sea, no puede estar ahí cohibido. Tiene que ser más potente el mensaje. Bueno, vamos a darle tiempo y ya. Bueno, ya están saliendo las cosas. A mí me está pareciendo que bien que se está metiendo en muy diversas cosas que vosotros tienen que decir esta concretamente. Me parece que está diciendo esta y otras. Bueno, si le estás aconsejando que diga esto y lo otro, a mí me parece que está sacando muchos temas muy candentes y que además no todos los, es decir, no todos los electores tienen prioridad en determinados temas. Es decir, hay muchas cosas que han hecho mal y hay que sacarlas todas. Ahora mismo hablando de que Vox ataca al colectivo LGTBI, negar la violencia machista, bueno, lo tiene también como se dice, a huevo, como se dice vulgarmente. O sea, que le saque el tema de los violadores. Es que sí, pero lo va a sacar, estoy completamente segura. Pero que se lo saque, ya lo tenía que haber interrumpido. Vamos a escuchar al señor Abascal, a ver qué hemos respondido. Espera, es poder salir a la calle en libertad. La libertad y la seguridad de las mujeres ha sido puesta en peligro por este gobierno. No sé si ustedes saben quién es Daniel P.G. Con esos datos imagino que no, pero se lo voy a decir. Es un violador en serie de más de 19 mujeres que han sido víctimas de ese monstruo y ustedes, el gobierno, le han puesto en la calle. La última vez que salió a la calle tardó menos de un mes en volver a violar. Y ustedes, como yo, saben que lo volverá a hacer. Han puesto a 117 monstruos como ese en la calle y han rebajado las condenas a más de un millar, a más de un millar que acabarán saliendo pronto. ¿Qué van a hacer esos agresores sexuales cuando se vuelvan a atacar? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a volver a salir a la calle con tranquilidad? ¿Ustedes van a asumir alguna responsabilidad con la aprobación de la ley que ha traído más violencia machista a España? ¿Con una ley que va a incrementar las violaciones en nuestras calles? ¿Ustedes, señor Sánchez, han traicionado, han borrado y han desprotegido a las mujeres con sus leyes y están inhabilitados para un cargo público para representar a las mujeres por muchas pegatinitas moradas que se pongan en la solapa? Mire, señor Abascal, nosotros siempre defendemos a las mujeres. Siempre. Y algunas veces cometemos errores. Ustedes siempre cometen errores porque siempre apoyan a los machistas. Esta es la realidad. Y los telespectadores tienen que saber que el único partido en el sistema político español que se ha autoexcluido del pacto de Estado contra la violencia de género ha sido Vox. Ha sido Vox. El Partido Socialista se define como un partido feminista. Lo hemos sido... Ahí tenemos el tipo que ha sacado a más de 120 violadores que van a volver a violar a la calle. El tipo que ha cogido y ha rebajado las penas a los violadores, a los pedófilos, a los depredadores sexuales. Le dice al otro que es que él es machista y que va contra las mujeres. Pero si tú las estás poniendo en peligro su vida y su integridad sexual. Pero si es que eres el... Si Abascal es el partido de los machistas, tú eres el que representa tú y la que tienes al lado los partidos de los violadores directamente. ¿Qué opina usted? Yo vuelvo a repetir este tema que me parece de una bipolaridad absurda. Venimos a hablar de medio ambiente por un lado y por el otro lado y le damos todas las indulgencias a una China que tiene dos tercios de la emisión... Vamos a centrarnos en lo que está hablando ahora. Es que voy a llegar ahí rápidamente. Porque le habla de la cuestión de los derechos de la comunidad LGBT y afuera se va a apalancar todas las posiciones de regímenes que están en contra de esto. Quiere usted un ejemplo para no irnos a la radicalidad islámica. En Cuba la gran mayoría de los presos políticos que hicieron parte del movimiento San Isidro y de las protestas del 11 de julio eran afro-cubanos y miembros de la comunidad LGBT. ¿Quiere decir que hay un LGBT al que tengo que defender y uno al que tengo que ignorar? Porque ya está el señor Abascal. Vamos a ponerlo. Nosotros no hemos votado. En eso estamos de acuerdo y le voy a explicar porque ustedes basándose en una ideología que es perniciosa y que borra a la mujer que es la ideología de género han aprobado tres leyes inspiradas en esa ideología que es la ley trans la ley del sí es sí y la ley llamada contra la violencia de género. Una ley que no reduce los asesinatos de mujeres. Una ley de coste millonario que no logra combatir de verdad la violencia contra las mujeres. Es un primer lugar pero además hace otra cosa. Es una ley que acaba con la presunción de inocencia de la mitad de la población. Es una ley que crea tribunales de excepción para hombres. Es una ley que es utilizada de manera fraudulenta en muchas ocasiones en procesos de divorcio, señor Sánchez. Es una ley que no protege a las mujeres. Yo le voy a explicar para que usted lo entienda que supongo que lo saben y lo hacen por eso pero si no para que los españoles que nos están escuchando sepan por qué nos oponemos. ¿En qué consiste esa ideología de género que inspira sus leyes? Si un hombre se autopercibe de género femenino y pega a su mujer esa mujer no está protegida por su ley. No está protegida por su ley. Nieguele usted pero no está protegida. Déjeme acabar por favor. Si un hombre se autopercibe de género femenino gracias a sus leyes puede entrar en un vestuario de mujeres y si un hombre se autopercibe de género femenino puede robar el esfuerzo de una deportista que desde niña se ha esforzado y subir él al podio en lugar de esa chica y si un hombre se autopercibe de género femenino y acaba de pasar en una localidad de Madrid puede quitar a una mujer la plaza reservada en la función pública. Eso es así y por eso España está peor para las mujeres que antes de que ustedes llegaran al gobierno. Señora Abascal le pido que deje de reírse de nosotras deje de reírse de nosotras Sí, mire ¿sabe quiénes son? ¿Usted sabe quiénes son? Estos dos hombres son sus diputados de Vox en Valencia ve cómo se ríen se están riendo ¿sabe cuándo se ríen señor Abascal? Ahora sé lo que tienen que sacar el señor Abascal el tipo este ¿se acuerdan del tipo que formaba parte del equipo de Yolanda que me parece que estaba detrás de abusos? Condenado Condenado por abusos Pero vamos a ver si es que la ley trans y la ley del solo sí es sí si es que no es Abascal si es que son las feministas socialistas de toda la vida el feminismo de toda la vida no esta especie de cosa que se han inventado estas que se han encontrado todo hecho esas lo han dejado clarísimo o sea la ley trans borra a la mujer o sea de cuándo un tío porque se levante por la mañana que se siente mujer se puede presentar a un concurso de natación que llevan las mujeres desde niñas entrenando ocho horas diarias pero vamos a ver pero a quién se le ocurre o sea de cuándo un tío que por la mañana se siente mujer se mete en el baño con las mujeres de cuándo una ley es buena si lo que hace es sacar a la calle a violadores y a pederastas o sea pero es que ya no solamente las mujeres los niños o sea pederastas abusadores y violadores de niños o se les ha rebajado la pena o han salido a la calle pero si es que se le tenía que caer la cara de vergüenza o sea cómo puede decir todavía que esa ley es buena y que bueno tuvo un error vamos a poner al señor Abascal que está respondiendo a doña Rogelia cuando le decía le decía que se estaba riendo de las mujeres pónganlo pónganlo a mis hijas también estoy defendiendo a mi mujer estoy defendiendo a mi madre estoy defendiendo a todas las mujeres que votan a Vox y que confían en nosotros a las que usted no representa pero usted me ha sacado perdóneme ahora que esto se estaba poniendo un poco vivo le ruego que me deje hablar un segundo usted ha sacado aquí una foto manipulándola ¿por qué no habla usted de quién es Ramiro Santa Elíces? ¿usted sabe quién es Ramiro Santa Elíces? explique que era un asesor suyo que fue denunciado por pederastia interpuso yo la denuncia no, no usted lo encubrió interpuso yo la denuncia señora Abascal usted lo encubrió durante dos años echó a los que le habían denunciado señora Abascal denuncie yo esos hechos y además después de aquella denuncia que se sabe que usted la encubrió señora Abascal denuncie yo esos hechos no es verdad un pederasta que trabajaba para usted y después de que unos compañeros le denunciaran usted lo nombró así que por favor tenga cuidado con las conversaciones que hace pero yo quiero hacerles una pregunta hágase la señor Sánchez que ya va a tiempo sin intervenir si quiere si puedo puntualizar si puedo puntualizar a ver la igualdad de género no es una ideología es una cuestión de derechos humanos y el dato es el siguiente solo el año pasado señora Abascal se presentaron en nuestro país 180.000 denuncias por violencia de género 180.000 cada día se presentan de media 500 denuncias por violencia de género usted dice que no existe estamos escuchando estamos escuchando el señor Abascal ahora sí que le acaba de lanzar un coloche directamente a la Yolanda Díaz hablando de que si los de vos no no pero si tú tenías un asesor que era un pederasta y lo estuviste ocultando quien denunciaba al pederasta cogías directamente y le sacabas pero vamos a seguir escuchando al señor Abascal que un hombre pueda autopercibirse de género femenino que es para ustedes una mujer exactamente que es para ustedes una mujer señor Sánchez que es una mujer para ustedes yo lo tengo claro pero que es una mujer para ustedes que es una mujer señora Abascal para usted lo estoy preguntando yo no le pregunto yo a usted que es una mujer para usted pues aquí se ha quedado en tablas no lo van a contestar pero si ustedes piensan que un hombre que se autopercibe de género femenino es una mujer ustedes están muy equivocados y ponen en riesgo a las mujeres mire acaba de salir la noticia hace un momento de que hay un violador y un asesino en la cárcel que se llamaba Jonathan en España y que quiere llamarse Loreta y que se autopercibe mujer le han puesto ustedes en un módulo especial a la espera de que sea más femenino para trasladarle a la cárcel de mujeres a que evolucionen el fenotipo esto es verdad esto es verdad si ustedes no pueden negarlo ¿qué están esperando? ¿a que se maquille o están ustedes esperando a que pasen las elecciones? no esperen porque las van a perder y ustedes no van a gobernar pero esto es lo que han hecho ustedes con las mujeres ponerles en peligro en las calles y borrarles y decir que un hombre que se autopercibe de género femenino puede ser una mujer me permitirá simplemente hacer un comentario a los telespectadores esto es lo que ha traído Vox a la política española odio insultos y mentiras y por eso van a perder las elecciones usted y el Partido Popular el señor Sánchez que vos ha traído odio insultos y mentiras lo dice este señor que cuando ponen ustedes mentirosos en el diccionario de la Real Lengua de la Academia Española sale su cara y odio pero si nos ha llevado al guerracilismo del año 36 pero además insultos pero ¿a quién ha insultado Vox a nadie? no ha dicho ningún insulto es que cuando no saben qué decir dice no insulten pero si no estamos insultando no no pero es evidente lo que pasa es que las huestes de este señor se quieren creer eso y luego además yo le diría a la señora Díaz vamos a ver deje de reírse de nosotras sea de usted y de sus amigas porque desde luego de muchísimas mujeres no se ríen a mí esta de repente capacidad de representarnos a todas las mujeres que tiene la señora Sánchez y su equipo de señoras no no se representan ustedes a sí mismas y a lo mejor a las que les han votado que no lo sé pero desde luego hay millones de mujeres que no nos vemos representadas por esta señora y no nos vemos representadas por las leyes que han sacado y no solo eso sino que denunciamos que son leyes que van contra las mujeres que no lo dice solo Abascal que lo digo yo y que lo decimos millones de mujeres pues vamos a continuar amigos y vamos a presentar a Maybel Petit que está aquí en el debate en este mundo al rojo y quiero que me haga una rápida intervención Maybel buenas noches ¿cómo lo ves? 30 segundos ¿cómo está viendo el debate? mira interesante porque se puede ver las dos versiones de la mentira y lo que es la tradición de las mujeres a lo largo y ancho de Occidente así que creo que esto nos ayuda para que la gente que tiene todavía sentido común entienda la diferencia entre la ideología de género y la tradición occidental muy rápido yo tengo que ratificar lo que dice Maybord aquí no se trata de desmerecer los derechos humanos de la comunidad LGBT pero negar de que hoy día se hace una política en desmedro de la mujer de sus espacios y de lo que son sus derechos sería caer en el absurdo pues amigos vamos a conectar con el señor Vera don José Antonio buenas noches ¿cómo está usted? Buenas noches don Jesús pues nada aquí muy entretenido con este debate que efectivamente pues da para comentar muchas cosas como es lógico estamos viendo que ya el señor Abacar ya se ha lanzado ya ha empezado a dar mamporros sobre todo con el tema de la ley del sí o sí y luego con el tema del asesor pedasta de Yolanda Díaz que bueno eso no se ha venido como responder y con una pregunta que la ha dejado loca a Yolanda Díaz diciéndole directamente que si sabe lo que es una mujer que no ha sido capaz de responder si no yo veo en este debate una cosa me parece que en el momento actual porque todavía queda un rato y las cosas pueden cambiar pero a mi me parece que en la posición en el escenario Abascal está ocupando mejor el escenario que los contrincantes particularmente mucho más que Yolanda Díaz que es con quien él se juega un poco los cuartos desde el punto de vista de los escaños por los que tiene que competir pero también incluso con 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 Pedro Sánchez hay una cosa que les diferencia mucho se habrá se habrá dado cuenta Jesús se habrá dado usted cuenta de que por ejemplo Sánchez esta noche no interrumpe nada el otro día interrumpía todo el rato esperemos un segundo don José Antonio que vamos a conectar que está hablando en estos instantes el señor Abascal no me han contestado ustedes si una mujer realmente es un hombre que se autopercibe de género femenino simplemente no han querido abordar esta cuestión han eludido la cuestión de que ustedes han puesto a las mujeres en verdadero riesgo ustedes son los culpables de que las mujeres estén hoy en mayor peligro en las calles bajo su gobierno han aumentado el número de violaciones en las calles y ustedes no han conseguido reducir con esa ley de violencia de género los asesinatos de mujeres es decir que ustedes con esto solo se dedican a acusar y después en cuanto ven que alguien les planta cara y les discute quieren eludir el debate yo no eludo ningún debate ni siquiera el de la ley trans la ley trans lo que hace entre otras cosas es corromper a los niños más pequeños en los colegios porque entran los activistas a contarles cosas que los niños no deberían conocer y a decirles y muchos padres que nos están escuchando en sus casas lo saben y lo padecen a decirles que no son un chico una chica que podrían ser otra cosa cuando ni siquiera se les ha ocurrido pensar en eso es una ley que confunde a los adolescentes en el momento más complicado de su vida es una ley que además condena a la mutilación a muchas personas a la mutilación irreversible y les condena al tratamiento farmacológico y médico irreversible y hay muchas personas que han hecho esto impulsadas por la presión de las políticas públicas que después se han arrepentido y a ustedes acabarán demandándoles estas personas y estos jóvenes a los que han confundido sin ningún tipo de freno ni de excusa esto es lo doloroso que al final se hayan puesto de acuerdo el partido popular y Vox en estas cosas pues señor Vera bueno hemos visto señor Abascal de nuevo insistir en este tema pero de nuevo se nos ha desviado con el tema de la ley trans bueno no pero de todas maneras lo que se ha dicho con relación a este asunto son cuestiones de sentido común que llegan a muchos padres cuidado que eso llega a bastante gente pues está hablando de cosas que son de sentido común con relación así caramba porque hay que decir a los niños si te sientes hombre mujer en fin que es algo que es un poco que está fuera de lugar y es extemporáneo pero yo lo que le quería decir es que me parece que Abascal está muy bien situado en el escenario está con un gesto muy tranquilo está hablando con 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 mucha parsimonia tiene siempre una expresión pues ligeramente amable que es importante frente no sé si si usted y ustedes se han dado cuenta de la expresión dura digamos hostil que tiene por ejemplo Yolanda Díaz y por ejemplo en el caso de Pedro Sánchez que está también particularmente particularmente duro en este caso no ha interrumpido nada porque claro como en la anterior ocasión no dejaba absolutamente hablar interrumpía todo el rato efectivamente pues se le acusó de que al final le había perdido el debate en parte porque había sido un mal educado bueno ahora no está interrumpiendo y está dejando y esto es bueno a Abascal que exprese sus cosas en algunos asuntos en los que está pegando fuerte y usted le ha dicho don Jesús en el ámbito por ejemplo del tema de los violadores ahí ha pegado muy duro ¿por qué? pues porque ahí tenía todas las ganas luego él no se tiene que dejar llevar al discurso en donde la demagogia de sumar sumada a la demagogia del partido socialista del señor Sánchez le va a ganar que es el tema del debate sobre si la ley de violencia de género etcétera ahí va a perder porque se utiliza mucho la demagogia y no le van a dar tiempo a que haga una exposición razonada y tranquila de por qué ellos mantienen la posición que mantienen que tienen sus razones como es lógico y porque además no están en contra de la violencia de género pero lo que consideran es que también hay otro tipo de violencias pero luego en el asunto de los violadores en el asunto de la ley trans ha pegado bien a Bascal y eso se ha notado y en la parte primera en la parte de la economía ha estado bastante bien a Bascal porque ha dicho cosas que llegan igualmente a los ciudadanos particularmente todo el asunto este de que los agricultores fíjese usted con todas estas medidas fantásticas que se están proponiendo de la chapa que lleva usted en la solapa señor señor Sánchez pues lo que va a significar es que los agricultores van a perder poder adquisitivo van a encontrarse una peor situación lo mismo que los que lo mismo que los pescadores y lo mismo que buena parte de la ciudadanía porque se dedican ustedes a derribar presas y se dedican ustedes a derribar centrales de ciclo combinado a mí me parece que a Bascal hasta ahora lo está haciendo razonablemente bien y se nota que está mejor posicionado en el escenario que sus dos contrincantes acaba de hablar Yolanda Díaz hablando que hay que mejorar la educación pública que ella quiere mejorar la educación pública difícilmente va a mejorar la educación pública con las leyes que han hecho en el gobierno que la destrozan o sea básicamente lo que quieren es que haya borregos niños que no sepan nada para poder manejarlo ¿no? Lo primero que usted tiene que hacer para que la educación esté verdaderamente es una educación pública razonable es que los padres tengan cierta capacidad con relación a la educación de sus hijos que es algo que ellos quieren destruir porque aquí de lo que se trata es que los hijos pertenezcan al Estado que los hijos digamos a la hora una vez que llegan al colegio ya están en manos de los educadores y los padres pues como que no tienen nada que ver y esto es una auténtica aberración va en contra del sentido común va en contra de lo que dicen la inmensa mayoría de las familias y de los padres y por tanto bueno ese discurso es un discurso que también se puede ganar la pinza esta que hacen que están haciendo todo el rato el señor Sánchez y la señora Yolanda Díaz yo creo que no no les favorece para nada porque además están en el discurso manido y conocido de decirlo de siempre y sin embargo a Abascal le está beneficiando el hecho de que esté solo contra ellos dos a mí me parece que de este debate si sigue como va Abascal no sale perdiendo sino que todo lo contrario sale reforzado Bueno José Antonio Vera muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa especial del Mundo al Rojo debate a tres A usted don Jesús muy buena noche para todos Un fuerte abrazo Bueno habrán oído ustedes entre sus unidos que la señora Carmen Tomás se estaba riendo porque decía el señor el señor Sánchez que van a hacer la próxima legislatura la vivienda su objetivo principal no han hecho ni una vivienda pero ahora sí vamos a escuchar a la señora Abascal que empieza a hablar de nuevo sobre vivienda Durante estos cuatro años parece que acaban de llegar y el que no ha gobernado durante estos cuatro años he sido yo señor Sánchez me sorprende ver a la izquierda hablar de los trabajadores mientras durante este gobierno se han destrozado las condiciones de vida de los trabajadores se han deteriorado los servicios públicos y se les ha condenado a vivir peor que las generaciones anteriores la seguridad en los barrios más humildes y más desfavorecidos es peor cada vez peor por la gente que ustedes han puesto en la calle por la gente que ustedes traen para las mujeres para los niños para los mayores se ha roto el ascensor social de la educación porque ustedes la han desvalorizado y cuando se rompe el ascensor social de la educación perjudican a las personas más humildes parece que ustedes no han gobernado pero ustedes son los culpables pues aquí lo dejamos ahora abrimos un descanso de cuatro minutos para que puedan refrescarse o hablar con sus asesores mi opinión personal es que el debate pues amigos ya hemos escuchado al señor Abascal ahora va a haber una pausa de cuatro minutos nos vamos a publicidad y volvemos hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo Económics un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados empresa economía para España y el resto del mundo un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas no te lo pierdas Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Gracias!